Bueno, la verdad que agradecido de la invitación y también del trabajo que vienen haciendo todas las entidades vinculadas con el trabajo en nuestra provincia, con la generación de empleo. Llegó la hora de que la política con humildad tome estas iniciativas, estas ideas y las ponga en práctica. Hace años que tenemos este capital social acumulándose, trabajos que vienen haciendo las distintas entidades de hace décadas y un Estado que nunca toma ninguna de estas ideas, porque además de no saber, tiene la arrogancia de no preguntarle a los que saben. Bueno, yo creo que llegó el momento de empezar con sentido común desde la política a aprovechar estos diagnósticos y estas propuestas de la sociedad civil que necesitamos para volver a crecer. En su agenda, los sectores productivos, ¿cuáles son los temas prioritarios que deben tenerse en cuenta en la acción de gobierno? Bueno, primero entender desde el Estado que la salida, que el desarrollo de nuestra provincia y del país está inexorablemente vinculado con la generación de trabajo en el sector privado. Si nosotros no ponemos el foco desde el Estado en generar condiciones para que haya más trabajo entre los emprendedores, los comerciantes, las pymes, los productores agropecuarios e industriales, no tenemos salida, no vamos a poder despegar. Y entonces necesitas un Estado que en lugar de tocarte la puerta para sacarte más cosas, te toque la puerta para preguntarle precisamente a los que generan empleo y riqueza qué necesitan para crecer, qué necesitan para generar nuevos puestos de trabajo. Básicamente la respuesta va a ser que el Estado no le siga poniendo la pata arriba de la cabeza, que deje desplegar el enorme potencial que tenemos como sociedad, que nos dé alivio en positivo, sobre todo en Entre Ríos, que somos una de las provincias con mayor carga fiscal del país, que no tengamos que pagar las luces más caras de la Argentina, que tengamos caminos donde podamos sacar nuestra producción cualquier día, no solamente cuando nos llueve. Hablando de los caminos. Que tengamos una población educada, capacitada para enfrentarlos a los desafíos del trabajo del siglo XXI. Por ahí pasa la solución. Hablando de los caminos, seguramente es un tema que se lo proponen en cada junta de gobierno. ¿Cuál es la idea de cómo mejorar la vialidad provincial? ¿Y qué rol juegan entidades, comunas, en una mejora en los caminos rurales de Entre Ríos? Primero hay que hacer, evidentemente, todo al revés de lo que se viene haciendo, porque el camino que se eligió, por lo menos en estos 20 años, nos lleva a este lugar, donde los caminos son intransitables, donde las rutas provinciales están destruidas, donde ponemos en riesgo nuestras vidas cuando transitamos sobre ellas, sobre todo cuando llueve o es de noche. Acá hay que poner al Estado en marcha. Hay mucho de desidia también, no es solo presupuesto. ¿Cuánto sale marcar una ruta? ¿Cuánto sale tapar esos cráteres que tenemos en nuestros caminos? Hay mucha desidia por parte del Estado, falta de gestión. Bueno, eso lo tenemos que cambiar. Y respecto a los caminos rurales, tenemos que, evidentemente, ver qué hacen otras provincias donde estos problemas no son tan dramáticos. Y creo que es una combinación de factores. Primero, vialidad provincial la tenemos que descentralizar, tiene que estar en donde hace falta trabajando. Tenemos que darle trabajo. Tenemos que también tener un vínculo con los intendentes, que de hecho asumen esta responsabilidad. Pero eso lo tienen que hacer ahora con presupuesto, en el caso de que esa sea la mejor solución para determinados lugares de la provincia. Y también explorar la asociatividad entre lo público y lo privado. Muchos caminos rurales pueden ser atendidos también por los propios vecinos. ¿Por qué no explorar esa posibilidad que funciona en otros lugares, como en Córdoba, por ejemplo? ¿Cómo ve la política portuaria que ha llevado adelante el gobierno de la provincia? ¿Y cómo la haría usted? Bueno, como en general el resto de los sectores. Estamos desaprovechando un enorme potencial. Somos una provincia surcada por ríos, que tiene varios puertos y prácticamente sin actividad portuaria. No le ponemos cabeza y energía a aprovechar este potencial. Tenemos que tomar toda la hidrovía, desde la paz hasta Concepción del Uruguay, pasando por Ibicui, y potenciar nuestros recursos naturales, potenciar nuestra ubicación geográfica privilegiada. Generar a partir de esas políticas públicas condiciones para que haya más inversión y más empleo. Las condiciones están dadas, falta la decisión política de llevarlas adelante. De las cadenas agroalimentarias que tiene la provincia, en esa diversidad, ¿cuál cree que son las estratégicas para esa generación de empleo privado que usted dice? Es difícil elegir a una, porque también somos la provincia probablemente con mayor diversidad en términos de economías regionales de la Argentina. Y somos muy competitivos en todas. Por supuesto en la industria avícola, en donde ocupamos el primer lugar en la Argentina, pero también en general en todos los sectores vinculados a la transformación de proteína vegetal en proteína animal. Ahí somos muy competitivos. Somos competitivos en el sector forestal, somos competitivos en el sector citrícola, somos competitivos en el turismo, somos competitivos en el arroz, a pesar de tener probablemente los costos más altos de energía del país. Tenemos un potencial enorme en generar un centro, un nodo logístico en nuestra provincia, insisto, por la ubicación geográfica y las características de la misma. Es muy difícil elegir un solo sector. Creo sí también, como lo planteé recién, que tenemos además el enorme desafío de aplicar la economía del conocimiento sobre nuestras cadenas de valor para potenciarlas aún más, porque además tenemos el potencial de generar valor precisamente en la economía del conocimiento. Tenemos las universidades, tenemos los recursos humanos. Solamente tenemos desde el Estado que articular ese trabajo y tratar de generar más riqueza y más empleo para nuestra provincia. Un mensaje por último a los jóvenes y a la sociedad toda, que ellos vayan a sufragar, aquellos jóvenes estudiantes. Bueno, acá nos estamos jugando el futuro. El futuro de la provincia se juega ahora. Y el futuro son los jóvenes, así que deberían ser los más interesados en esto. Yo entiendo y comprendo la bronca que tiene toda la sociedad y sobre todo los jóvenes con la política. Los jóvenes en Entre Ríos se sienten totalmente abandonados por la política. Sienten que no tienen un futuro acá. Y por eso emigran. Somos una de las provincias que menos ha crecido en términos demográficos en los últimos años. Hay jóvenes entrerrianos con enorme capacidad en otras provincias o en otros lugares del mundo que van a buscar en otro lado lo que no encuentran acá. Así que yo acepto y comprendo esa bronca y ese desapego con la política. Pero también es cierto que no hay otra herramienta que no sea la política para transformar esta realidad. Y yo a todos ellos les pido que apuesten una vez más. Que yo siento y muchos entrerrianos sentimos que hay un último vagón del último tren que está pasando, una última oportunidad que hay que tomar. Y que depende de todos. Sobre todo de los jóvenes que son los que ponen más en juego porque tienen más futuro.